Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos sin dudarlo han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Fue un diecinueve antes de caer el invierno contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria, pensan, eran los libros andantes que el tirano se enfrentó y a cambio recibieron, malas muertes y represión. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó, con coraje ha renacido y las calles se tomó. Con patriotas, tuño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el verdugo ya está aquí, policías, militares, un orden de reprimir. Fue en la Ucoli, el primero que cayó, una bala en la garganta con su brilla terminó. Después siguieron más de sesenta y tantos, y el rumbo y el llanto de mis tierras se adueñó. Alvarito llega pronto a contarle esto a Dios. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor, hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán coordinados, su legado es el amor, la victoria de la patria se vislumbra en el horror. La penumbra no ha vencido al gigante no diluido. Porque luchamos, la victoria ya está cerca, no tenemos patria en venta, queremos revolución. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor, hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor, la victoria de la patria se vislumbra en el horror. Volveremos a ser libres, un patiente de valor.